A partir de hoy ya están funcionando los colectivos para escolares. Son servicios exclusivos para los chicos, que no reciben pasajeros, tampoco los, por ejemplo, si van los de la primaria, no pueden viajar los de la secundaria. Son los mismos que usted utilizaba el año pasado. No tiene que preocuparse porque eso no ha variado dentro de lo que es Mendotran. O sea, si usted el año pasado tomaba tal colectivo de tal lado a tal otro, o sea, de tu casa a la escuela, es exactamente el mismo, eso no ha cambiado. Solamente se han agregado algunas líneas en lugares donde habían sido solicitadas, por ejemplo, en Blanco, en Calada. Vamos a escuchar, si les parece, a Natalio Mema, que es el encargado del Servicio Público de Transporte de Pasajeros, cuando explica justamente desde el momento en que empiezan a funcionar y también del beneficio para los docentes, que seguramente ustedes se acuerdan que desde el 4 de febrero ya se pueden sacar los abonos. Bueno, hemos comenzado ya el día de hoy con los servicios escolares, que son los que van a funcionar ya activamente a partir del 6 de marzo, pero como ya hay chicos que están yendo a las escuelas por diferentes tareas, bueno, hemos decidido adelantar dos semanas a lo que es habitualmente el inicio de los servicios escolares, que es juntamente con el calendario escolar. Los recorridos son muy, muy parecidos, te diría exactamente los mismos del sistema anterior, porque son recorridos específicos que pasan por determinadas paradas, llegan a determinadas escuelas y funcionan exclusivamente para escuelas. Generalmente son para escuelas primarias, pero también hay algunos recorridos que son para escuelas secundarias. La idea es que podamos ir adaptándonos e ir adaptándose tanto los alumnos como los padres y también los docentes para no tener inconvenientes con el inicio de clases. Hay algunos que se han agregado, pero los que estaban siguen siendo los mismos. Algunos se han agregado y bueno, es la información que estamos difundiendo a partir del día de hoy. ¿Dónde se han agregado? No, tenemos algunos, habían inconvenientes, por ejemplo, con algunos horarios, con algunas escuelas, se han mejorado con algunas escuelas y se han agregado algunos servicios que son históricamente, han ido pidiendo, por ejemplo, en Blanco Encalada o en zonas así un poco más alejadas, que nos pedían un servicio exclusivo para alguna escuela. Bueno, son los que se han agregado, pero en general lo que se ha hecho es mantenerse los que estaban. Los beneficios para los docentes son los beneficios que existían antes también, que es la gratuidad o hasta 120 pasajes por mes gratis, tanto para docentes como para celadores, y se hace a través de un abono que se ha implementado como se ha hecho años anteriores y empezó el 4 de febrero ya la venta, digamos, de estos abonos, que en este caso no es venta, sino la acreditación de los pasajes. Gracias. Gracias. Gracias.